A partir de este año 2021, las superficies de Navarra para las que se soliciten ayudas de la PAC se revisarán por monitorización, lo que permitirá corregir errores para no sufrir penalización. Antes se inspeccionaban sobre el terreno el 5% de los expedientes. Ahora se compararán todos los cultivos y superficies declaradas con las imágenes que capta el satélite Sentinel. Antes, cuando la inspección detectaba una incidencia, se penalizaba automáticamente. Ahora podremos corregir todas las incidencias detectadas sin que suponga una reducción en los pagos de las ayudas. ¿Cómo? Con un sistema de alarmas que nos avisa para que corrijamos la declaración. El sistema de alarmas funciona como un semáforo. Parcela en verde, correcta. El satélite ha confirmado lo declarado. Parcela en amarillo, dudosa. Se precisa más información. Parcela en rojo, rechazada. Es necesario corregir si seguimos considerando que deberíamos recibir las ayudas de la PAC por esa parcela. ¿Cómo solucionaremos una incidencia de duda, semáforo amarillo, o de rechazo, semáforo rojo, en la declaración de la PAC? O dicho de otro modo, ¿cómo podemos evitar cualquier reducción en los pagos de la PAC? Haciendo una de estas dos cosas antes del 31 de agosto. Si efectivamente nos hemos equivocado, ya que nuestra solicitud de ayuda será errónea, modificaremos la declaración desde la entidad donde tramitamos la solicitud. Sin embargo, si nuestra declaración es correcta, hemos de aportar fotos georreferenciadas a través de la aplicación SGA Foto, de cuyo uso ofrecemos una demostración a continuación. Procedemos a hacer una demostración real del uso de SGA Foto. El primer paso es descargarnos la aplicación SGA Foto al móvil. Antes de cada uso, debemos activar el GPS y los datos móviles. ¿Cómo funciona la aplicación? Lo primero es aceptar los avisos legales y permitir el acceso de la aplicación SGA Foto a las fotografías. Para acceder a la aplicación, debemos introducir nuestros datos de usuario, es decir, el DNI completo y la contraseña de acceso. La contraseña la facilita el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra. Podemos modificar esta contraseña desde la propia aplicación. Una vez dentro, debemos seleccionar la solicitud única, es decir, la PAC de la campaña correspondiente, que es la primera que aparece en la pantalla. Pinchando sobre ella, accedemos a todas las parcelas declaradas. La lupa, que aparece en la parte superior, nos permite realizar una búsqueda de las parcelas que el satélite ha detectado como dudosas o rechazadas. Son aquellas para las que deseamos aportar una foto. Si marcamos el ícono de la estrella de cada una de estas parcelas, la búsqueda de éstas cuando vayamos a realizar la foto será mucho más sencilla. Una vez en campo, nos colocaremos dentro de la parcela con incidencia. El móvil nos mostrará la siguiente pantalla. En la parte superior, veremos los datos de la parcela con el cultivo y la superficie declarada en la PAC. Un poco más abajo, figura la delimitación gráfica de la parcela. Ahí podemos observar nuestra posición con respecto a la parcela. Fijémonos en los íconos que aparecen en la parte izquierda. El hexágono nos centrará la parcela, que está destacada con un tono rojo pálido. El icono del círculo nos mostrará la posición, que aparecerá como una chincheta o un punto. Con el icono de las capas, se despliegan las distintas opciones que tenemos para visualizar el mapa. Conviene seleccionar la capa híbrida. Por último, en la parte inferior derecha, aparece un icono específico para realizar las fotos. Al clicar en Foto, se nos abrirá el menú de opciones de la foto. En esta pantalla, únicamente debemos especificar el motivo por el que se realiza la fotografía. Debemos seleccionar Respuesta a resultado de monitorización. Pulsando el botón siguiente que aparece en la parte inferior de la pantalla, se abre la cámara de fotos del móvil. Además de las coordenadas geográficas de la parcela, se muestra información sobre la distancia al recinto, así como sobre la precisión del GPS. Comprobemos que estamos dentro de la parcela y que la precisión del GPS es inferior a 20 metros. Mejoremos el enfoque y realicemos la foto clicando en el icono rojo. El móvil tiene que estar en vertical y hemos de evitar realizar las fotos a contraluz o en momentos como el amanecer o el atardecer. Asegurémonos también de que no aparezcan personas, matrículas, carteles ni logotipos. Debemos realizar como mínimo dos fotos por cada parcela. Una de ellas debe ser una toma general de un vértice a otro de la parcela. Y la segunda debe mostrar en detalle el cultivo implantado. Revisemos las fotos. Si son adecuadas, las guardamos pulsando el icono que lo indica. En caso contrario, las podemos borrar. En el caso de que tengamos cobertura, la foto guardada se enviará automáticamente ligándola a nuestro expediente y recinto concreto. En el supuesto de que no tuviésemos cobertura, deberemos guardar el expediente desde la pantalla inicial. Y cuando volvamos a tener datos móviles, sincronizaremos con la nube para que se puedan asociar las fotos a nuestro expediente. El objetivo de la monitorización es evitar que se pierdan por incorrecciones ayudas de la PAC y además facilitar la comunicación con la administración gracias a las nuevas tecnologías. acuerdo. Por supuesto, nuestro prioritarismo... ... Gracias.